hola bienvenidos soy ángela funes y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante de macroeconomía me acompaña eric parrado nuestro economista jefe y además gerente general del departamento de investigación eric bienvenido muchas gracias por la invitación encantado estar contigo eric yo sé que es un día muy importante para ti porque hoy lanzaron el banco lanzó el informe macroeconómico el informe insignia de nuestra institución y hay datos muy interesantes antes de preguntarte eso y quiero decir la noticia porque dice dije que iba a ser un tema muy entretenido es que quiero proponerte un desafío vale quiero que expliques estos importantes hallazgos para que lo entienda desde un niño de 10 años que nos va a estar viendo hasta mi mamá que tiene un poquito más de 70 así que qué te parece lo tomas todo el desafío todo el desafío me gusta mucho eso porque tenemos que llegar a más audiencia y todo el mundo tiene que entendernos y los mensajes que hace el banco son importantes para mejorar las vidas que es nuestro lema no es cierto así es así que si quieres ya entramos en materia eric yo quisiera preguntarte primero cuáles los tres principales resultados de este informe que yo sé que es un análisis de meses no es un análisis de meses hay mucha gente trabajando en esto y lo que tratamos de hacer es tener un panorama económico de américa latina del caribe porque porque es importante para las decisiones de las empresas pero también para las decisiones de las familias para saber cómo está su economía cómo van a crecer los precios cómo van a crecer la actividad cómo va a estar el empleo y por lo tanto lo que hacemos es identificar riesgos también entonces por ejemplo vemos cuáles son los riesgos inflacionarios cuáles son los riesgos fiscales cuáles son los riesgos financieros que al final te afectan en el día a día cuando tienes un trabajo cuando mandas un niño a la escuela cuando tienes que tratar de aprender un tema nuevo para poder conseguir un empleo todos esos temas son claves y año a año emitimos este informe macroeconómico que lo compartimos con toda la región excelente y es súper importante porque a veces vemos los grandes titulares de cifras de crecimiento pero el ciudadano de a pie o cualquiera de nosotros lo lee y no entiende la relación directa con su economía familiar entonces para empezar dinos cuánto es la proyección del pib y esto cómo va a impactar o no a las familias sobre todas las familias vulnerables claro el pib es una medida de actividad económica significa producto interno bruto que es una medida de ingreso como nosotros tenemos un sueldo un salario los países tienen actividad económica y de alguna forma ese ingreso a nivel nacional se mide a través del producto interno bruto como el salario del país exacto lo que todo lo que gana el país todo lo que gana el país entonces por ejemplo cuando nos pegó el kobe 19 y el shock fue tan fuerte ese ingreso se cayó en un 7 por ciento es como si tu sueldo o el sueldo de la gente que no está viendo se cayera un 7 por ciento que es un monto considerable después nos recuperamos en el 2021 en otro 7 por ciento pero eso no compensó la caída porque la base era más baja y la proyección que tenemos para este año para 2023 es solamente un crecimiento pequeño de un por ciento es muy poquito es muy poquito es muy poquito porque las necesidades de desarrollo de nuestra región en términos de educación de salud de infraestructura son mucho más allá que ese 1 por ciento y el potencial que tenemos es muy grande y por lo tanto nos merecemos una tasa de crecimiento mucho mayor y entonces por ejemplo cómo afecta ese ese 1 por ciento o cómo está conectado con los temas de inflación la inflación cuáles fueron las variables que hacen que vamos a crecer tan poquito bueno una de las explicaciones más importantes en términos del bajo crecimiento es que fue un esfuerzo de los bancos centrales de ir aumentando la tasa de interés para tratar de frenar la inflación y eso obviamente tiene un impacto en la actividad económica y es por eso que hoy día estamos creciendo menos de lo que esperábamos antes porque justamente lo que hicieron muchos países y sobre todo bancos centrales es subir el costo del dinero que es la tasa de interés para tratar de frenar la inflación y porque esa relación como que no es tan intuitivo entender que al subir la tasa de interés se va a bajar la inflación porque claro mira la inflación está medida por ejemplo con una canasta de bienes y servicios no es cierto y esa canasta bienes y servicios tiene precios y me imagino que lo que nos están viendo es han escuchado el tema del ipc que es el índice de precios al consumidor que es una canasta representativa de lo que tú consumes lo que yo consumo alimento comida alimentos arriendo transporte etcétera entonces la canasta más representativa de las personas de cierto país que no es la canasta básica es como más amplia es mucho más amplia que puede incluir entretenimiento que puede incluir que si la gente consume cigarros y la gente consume ciertos bienes bienes específicos del país que se yo entonces en la inflación es el aumento generalizado de todos esos precios en el tiempo y lo que tuvimos el año pasado fue un pic del 10 por ciento de inflación qué significa eso para los trabajadores los salarios más o menos están fijos y no aumentan tan frecuentemente con inflación entonces tú perdiste poder adquisitivo porque hoy lo que puedes comprar es mucho más caro o sea que si tenías 100 dólares por ejemplo con la inflación de 10 por ciento es como que ahora sólo tenga 90 exactamente entonces puedes comprar menos bienes menos bienes y la inflación finalmente es un impuesto muy regresivo porque las personas más pobres los grupos más pobres tienen mayor exposición por ejemplo los temas de los alimentos y los precios de los alimentos han aumentado muchísimo y por eso más que el 10 por ciento mucho más que el 10 por ciento han aumentado casi el doble el 20 por ciento en un año y por lo tanto el bid se acerca algo de ese tema y dice hay un problema de seguridad alimentaria porque muchos segmentos pobres hoy día dado el aumento de los precios les cuesta más acceder alimentos y por eso los bancos centrales de alguna forma para tratar de bajar la inflación aumenta la tasa de interés que es el costo del dinero porque porque muchas personas van a decir porque gasto o me endeudo a una cierta tasa de interés más alta o lo ahorro y por lo tanto son decisiones de ahorro y gasto y eso te ayuda a bajar las tasas de inflación pero también baja la actividad económica pero también baja la actividad económica ese es como el trade off pero en el largo plazo esa es mejor hacer esa combinación para que tengamos inflación baja con un crecimiento más sostenido crecimiento de los ingresos nuevamente que en este caso estamos hablando del crecimiento de la nación que es el asociado al PIB pero también son crecimiento de los salarios y los sueldos que obviamente nos importa cada uno de nosotros definitivamente y un tema que también es muy árido y que tal vez el ciudadano común tal vez lo lee en los diarios pero no no ve su relación directa es el tema de la deuda la deuda pública del país tú cómo lo explicarías también eso como para una familia mira cómo funciona yo creo que esto se puede hacer una bajada bastante simple la deuda del gobierno la deuda pública es la deuda del país no es cierto desde los gobiernos que tratan de hacer esfuerzos por ejemplo para tratar de compensar los shocks negativos asociados a la pandemia correcto cierto a través del empleo la caída en empleo entonces los gobiernos se endeudaron para tratar de gastar más y compensar los efectos negativos de la pandemia y lo mismo ocurre con las familias si por ejemplo un miembro de la familia cae en desempleo o se encuentren en una enfermedad tú dices hoy yo voy a hacer todo lo posible por salvar por salvarlo entonces saca un préstamo saco un préstamo me endeudo lo ayudo lo saco adelante y después cuando ya estamos recuperados puedo pagar la deuda en el tiempo y lo mismo ocurre con las empresas lo mismo ocurre con los países y por lo tanto la deuda no hay que demonizar la no hay que decir no cero deuda no porque también las familias no se pueden comprar una casa al contado al contado claro uno pide un crédito a largo plazo que se yo entonces la deuda hay que utilizarla bien tiene que ser para poder hacer una inversión por ejemplo educación por ejemplo una casa propia etcétera pero también tiene que gastar bien se tiene que invertir bien se tiene que invertir bien y por eso también hay casos especiales como una enfermedad o cuando uno cae en desempleo en que se pueda compensar de alguna forma la pérdida de ingresos y por eso no son deuda pero lo que dice el informe es justamente dado ese esfuerzo que se hizo cuál es el plan de salida entonces ahora hay que pagar las deudas cierto hay que pagar las cuentas hay que pagar los dividendos cuando tiene una tarjeta de crédito que le tiene un interés de 20% y después tiene uno que ver la manera de cómo sale esa deuda cómo la convierte inclusive cómo la convierte o y al final del día lo que uno quiere es tener un nivel de endeudamiento y un pago mensual que sea acorde a mi salario entonces cuando uno se abre en deuda uno ahí entra en problemas porque es difícil pagar esas cuotas entonces yo digo es una simplemente buscar una deuda prudente en el largo plazo y de nuevo eso funciona para países para empresas excelente súper interesantes los temas hasta yo los estoy entendiendo que eso es muy bueno quisiera tal vez como para ir cerrando porque el tema de productividad también es un tema que la región viene luchando con eso qué dice el estudio sobre el tema de productividad y ahí quizás es un mensaje para los empresarios o para las pymes e inclusive los temas de la gente que está en la actividad económica cuáles serían los hallazgos ahí y qué se puede hacer para mejorar la productividad en general cuando hablamos de los desafíos que tiene la región hay desafíos sociales hay desafíos fiscales pero uno de los desafíos más importantes que hoy enfrenta la región es crecimiento y el crecimiento a largo plazo está asociado a productividad es decir con las cosas que tenemos cómo lo podemos hacer mejor y eso significa educación eso significa innovación eso significa pensar de manera diferente para poder aportar mucho más en términos del ingreso con lo mismo que tenemos y lo mismo que tenemos puede ser gente recursos naturales a todos como los bienes exacto y por eso todas estas innovaciones tecnológicas son tan importantes porque al final con un costo más o menos igual o con los factores de producción más o menos igual podemos crecer mucho más y tenemos podemos tener mayores ingresos y de nuevo está asociado a mayores ingresos de la nación de los países pero también a mayores ingresos personales y ese es como el desafío que hoy día tenemos que enfrentar como como región no está excelente tengo muchísimas preguntas pero el tiempo es corto quizás cuál sería tu mensaje final para los que nos están viendo y bueno tendremos que preocuparnos mucho de ese 1% es que tan preocupante es ya como para cerrar esa parte yo creo hay que tratar de ver el vaso medio lleno correcto la región tiene un montón de oportunidades tiene riquezas naturales tiene capital humano de primer nivel tiene compromiso de largo plazo y yo creo que acá es ponernos de acuerdo hacer consensos nacionales dialogar conversar entendernos para tener un plan de largo plazo y yo creo que el objetivo justamente el desarrollo es ponernos de acuerdo en un plan de largo plazo y ahí yo creo que podemos tenemos que poner varias fichas para que esto ocurra excelente pues muchísimas gracias por tu tiempo y no te pregunté lo de los bancos mira el tema de los bancos está muy cercano a mi corazón porque yo fui superintendente de bancos en Chile y el tema es bastante simple en términos de las cosas que están ocurriendo hoy día y es un tema de confianza cuando uno pierde confianza por ejemplo en una institución bancaria uno dice yo mejor saco mis depósitos y los bancos tienen un balance que es depósitos de la gente no es cierto de los ahorrantes para poder prestar entonces si los depósitos salen rápidamente vas a tener un problema también por el lado del crédito y la actividad económica y lo que hay que hacer es tener confianza en nuestros reguladores darles independencia darles autonomía para que las instituciones bancarias estén bien reguladas y estén bien supervisadas y hoy día el sistema bancario en américa latina y el caribe es parte de la solución y no del problema porque tienen mucho capital tienen mucha liquidez y pueden enfrentar este tipo de shocks y es muy importante decirle a las familias ya para cerrar la importancia del ahorro el ahorro es fundamental no es cierto cuánto tiene que ahorrar una familia por qué porcentaje no en general no hay un número mágico pero siempre uno puede hacer un esfuerzo de ahorro por qué porque uno puede enfrentar eventualidades como lo ya lo que ya conversamos lo cierto de alguna enfermedad de cara en desempleo pero también ahorro significa inversión entonces uno ahorra para invertir en algo uno ahorra para mejorar la educación uno ahorra para hacer innovaciones y por lo tanto también uno de los focos principales de los países no solamente endeudarse bien sino también ahorrar bien excelente eric pues nos quedamos con este importante mensaje invitamos a la audiencia que descarguen el estudio el informe macroeconómico que estén atentos y que vean que el tema de la economía es súper importante y que sigamos aprendiendo de este tipo de información así que muchísimas gracias eric y seguiremos conversando de esto feliz encantado muchas gracias